Temor a no regresar, a no regresar con mi familia, no llegar y abrazar a mis hijas. Me da temor el hecho de que sea la última vez en la que yo salgo de la casa y me despido, me despiden mis hijas con un abrazo, entonces es a lo más fuerte que me puedo enfrentar como mujer. Son las palabras de Mónica, una mujer que desde hace más de 20 años se desenvuelve en el mundo de las emergencias, cargando más de 15 kilos es como todos los días a la jugársela por salvar a aquellos que se encuentran en peligro. En un cuarto de 4x4 es donde ella realiza guardias de 12 horas, 720 minutos que no reciente, pues dice que está haciendo lo que más le gusta. Ser bombero es una parte complementaria de mi vida, la verdad es que siento mucha emoción y alegría el poder servir a la ciudadanía desde esta área. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué conocimiento? ¿Reporte de incendios sobre la vía corta? Dame el 19 exacto, por favor. Si te envía el 19 correcto, también acude la ambulancia. Van en camino. Nos acaban de llamar para un 2 alfa de pastizales, acudimos al llamado. Motivada por su familia y amigos es como decidió seguir adquiriendo conocimientos para desarrollar estas labores. Además de ser una gran tragafuego como comúnmente se les conoce, también se desempeña como técnica en urgencias médicas, siendo ella quien atiende a los lesionados que resultan intoxicados o quemados en un incendio. Yo tengo la formación de técnico en urgencias, ya llevo bastantes años también como voluntario. Vamos a bordo de la unidad, pero aparte de estar preparada en el área de bomberos, si se requiere el apoyo con alguna persona que esté dentro del incendio, entonces yo me paso a lo que es la parte hospitalaria a dar la atención inicial al paciente. En cada incendio ya tiene presente dos cosas, concentrarse para que todo salga bien y lo más importante, sus hijas, a quienes en todo momento tienen mente y solo espera sofocar las llamas para regresar a su hogar y encontrar en sus ojos el alivio a la tensión y estrés generado por el siniestro. Cualquier error no solamente puede costar algún accidente mío, sino de todos los compañeros, entonces debemos estar bien enfocados, bien concentrados. Sí se siente angustia, el decir, voy a regresar a mi casa, qué va a pasar, y ya posterior del servicio, llegar y abrazar a mis hijas principalmente. Es así como una vez más queda demostrado que en un mundo en el que algunos pensarán que solo es para hombres, también hay mujeres que salen a diario a ganarse el pan de cada día. Con imágenes de Saúl Cuarto, Carla Hernández, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias!